buenos días este día les vamos a enseñar a hacer unos deliciosos churros y estos son los ingredientes que necesitamos es aceite para freír los dos tazas de harina de esta todo uso una y media taza de agua un poquito de vainilla se la poner al agua dos huevos ya que hacemos en la harina y una duña yo tengo de dos formas así o así ya pusimos a hervir la taza y media de agua le vamos a poner un poquito de sal y un chorrito de vainilla ahora vamos a agregar la harina todo tiene que ser de golpe esto se va a amasar hasta que no queden nada de grumo tiene que quedar como una masa como la del play no así pero no va a tomar tiempo ahora que la masa ya tiene esta textura no se pega no se pega cosa como un incluso pero no se pega y le ponemos dos huevos hasta que el huevo nos hicimos a calentar pues casi medio litro de aceite la masa y esta lista tiene esta textura y llenamos traduyen con esta figurita, ahorita vamos a usar esta otra figurita ahora si vamos a usarlos al aceite lo hicimos de dos medidas diferentes y este es el resultado así quedan nuestros deliciosos churros, provechito si les gustó el vídeo suscríbanse a nuestro canal Marco Antonio presenta para más recetas suscríbete al canal